Y mi vuelo no se para, siempre sobraron ganas La actitud que me cargo, yo sé que a mucho le escala Pero sigo aquí en la chamba, pues nada te regalan Me la sigo fletando por los cienes que les llaman Siempre ven bendecido, estoy agradecido Gracias a mi familia que todo esto se ha cumplido Este fue mi camino y la verdad no me quejo Sinceramente no pensé que llegaría lejos Ya saben soy a Jacob, que zumba por el valle Una Yemsi del año dando error por la calle Se mira paletosa, pues nueva la trocona Aquí todo te cuesta, tú ya sabes si la toras desde abajo Comencé, pues tenía claro que, pa' tener pa' merecer La camisa sudaré, pero luego vieron que, al chavo le iba bien Pa' nunca se me subió, la humildad la mantendré Lo que tenía en la cabeza, no quería pobreza Mucho menos tristeza, la subida estuvo perra Nada que no se pudiera trabajando con la tierra Y no estuvo fácil y son cosas que se quedan Todo por mi familia, mi esposa, mis niñas Mi junior que ha llegado, son lo mejor de la vida Siempre traigo las pilas, pa' que no falte nada Y por ustedes todo, ahora nadie me para Ya saben soy el mismo, yo no cambio Muchas ganas que le he echado Por eso nunca le saco y me gusta lo que hago El estilo que me cargo, tal vez fresqui o de rancho De arriba de mi mueble siempre ando combinao Yo no fallo, tengo callo, generando, tengo rato Amistades son mi cuadro, viene a gusto y toda la paso Tal vez antoja un relajo, música, banda, jalamos Un bote de cerveza por la salud, festejamos Con el sistema a topes, escuchan las altavoces No me miren y me toquen, siempre cargando un buen porte No me gustan mal los chuecos, no me agrada el desorden Y pa' chambear derecho, aquí estamos, ya sabe dónde Ando en los panales, jalando derechito No me gustan los problemas, no me quites, no te quito No te metas con lo mío, porque yo sé reaccionar Tengo buena escuela, bato, pero no me gusta hablar Tampoco panfarronear, ni creerme el muy acá Solamente lo que es, sin pisar a los demás Porque conozco por ahí, fotorritos sin parar No me gusta ese show, tranquilito me verán También tengo mi pasado, más no lo voy a contar Un saludo a los buenazos que nunca pueden faltar Como ese primo Jorge sabe aquí pura lealtad Pues nunca me deja bajo, agradecido la verdad Y también para el José, el Enrique siempre bien Al tiro como se debe, los dos pilas y al 100 El Noah de California, compa, ya sabe que pex Que nuevo México, Carlos, por ahí lo han de ver Por lo pronto todo bien, quiero estabilidad Pa' los míos y que el sol no me deje de calar Quiero feria pa' gastar, a mis hijos todo dar Que positivos alíes razas se deben cuidar Ya saben, puro relajo, pues me gusta cotorrear Que retumbe la B2, soy el Jacob, ay no más Ya saben que soy el Jacob, ay no más